Con ustedes, el conductor de la máquina del corazón, motores 1, 2, 3, potencia máxima. Pablo Duarte Conto. Pablo Duarte Conto. Pablo Duarte Conto. ¿Cómo empezamos a hablar hoy? 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 ¿Cómo empezamos hoy? ¿Cómo empezamos hoy? ¿Cómo empezamos a hablar hoy? ¿Cómo empezamos hoy? gala y como el gobierno de Cerro Largo que tú lo ganaste con todo el esfuerzo a través de los años. Eso hace que para cualquiera de los que estamos acá, que pretendemos seguir tu camino, que pretendemos pensar y que creo que cada uno de nosotros en cada decisión de gobierno va a estar pensando qué haría Sergio Botana en este momento, qué haría. Sergio Botana es el que nos ha ayudado siempre, es el palenque del partido y es ese señor que queremos que vaya a roncar fuerte al palacio legislativo y le diga a todo el país que tenemos un senador de Cerro Largo y un senador de todo el país, un senador que va a entender las cosas. Un senador, un senador que entiende, que tiene la capacidad de sentarse en el medio tanque, de escuchar aquel hombre que dice, ni muchas veces, ¿y quién? ¿y quién no les ha dicho a ustedes? ¿cómo Sergio le presta tanta atención y tanto tiempo a esa persona que no vale nada? ¡No! Todas las personas valen igual para Sergio Botana, todas las personas valen de la misma forma. Por eso ha creado este clima de unión, este clima de respeto, este clima de tolerancia y esta ilusión, esta ilusión grande de que podamos seguir en Cerro Largo por mucho, mucho tiempo más. Los tres sublemas con un sublema grande por encima de todos que se llama a la manera de Cerro Largo. Y ese es el sublema mayor que tenemos. Es el sublema que nos comienza a todos, al igual que esta bandera azul y blanca, que allá está la de Edith Cardoso, que ha luchado por ella. Gracias Edith. Y de esta forma que venimos transitando, que venimos haciendo camino, que le hemos acertado en muchas cosas y que también nos hemos equivocado, porque el que solo nos equivoca el que no hace nada. Y nosotros y Sergio Botana y todo su equipo ha hecho mucho por este departamento. Y saben una cosa, yo no quiero decir, pero Sergio dicen que se va. No, Sergio no se va. Sergio se queda. Sergio se queda con todos nosotros. Sergio no se va a ir jamás. Sergio es el hombre ese. Sergio es el hombre que está pendiente de todos nosotros, que siempre ha estado y sin duda seguirá estando. Yo, para terminar, quiero decirte, Sergio, a cualquiera que nos toque gobernar este departamento. Quedate tranquilo. Te vamos a cuidar a tu gente como vos lo has hecho, como vos lo has hecho. De esa forma, con ese cariño, con ese amor, con esa ternura y con esas ganas de que Cerro Largo siga siendo Cerro Largo y a la manera de Cerro Largo. Muchas gracias. Viva Cerro Largo. Viva el Partido Nacional. Viva Sergio Botana y que vivamos todos.